Y quien también fue localizado es el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Se encuentra en Israel, informó Andrés Manuel López Obrador. Tomás Z está involucrado en el caso Ayotzinapa. Es señalado por modificar pruebas en la desaparición de los 43 y por torturar a detenidos. El presidente declaró que ya se avisó al gobierno israelí para que el exfuncionario que cuenta con una orden de aprehensión sea detenido y aclaró que no debe considerarse como perseguido político.